Fin Ahora dormí, que sueñes con cosas bonitas ¿Abuela? Dime No me apagues la luz, por favor Que si no vuelve a visitarme Sam Le tengo miedo Dice que el hada vendrá esta noche a por mí Pues dile a Sam que venga a dormir contigo también Anda, que mañana tienes coli No puedes estar todas las noches igual Es por mi diente, abuela No me hagas esto Tengo miedo Abuela, por favor No te vayas Estoy Estoy Ogana, como es un niño Ogana ¿Qué? Te he dicho que a dormir 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 Te he dicho Te he dicho Te he dicho que a dormir Te he dicho que a dormir Te he dicho que a dormir Te he dicho que a dormir